Gaiter 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 es de Minus Gaiter Gaiter ¿Y el niño? No, 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 no ¿Está bien? ¿Está bien? Está en la camarita ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias�! ¡Gracias! ¡Gracias! A lot of people have drugs worse Who will get drugs needed? ¡Ja, va! ¡Ah yeah, ya, ya, ya! Fui dekee Dem 來, dice 1000 percentage ...en las 2 horas, selling drugs, selling drugs, and they're very draft about it. ...and they're a 40-year-old driving Mercedes-Benz. ...y arrived three times in June, and came for real, and you can enjoy it. ...and they're a 40-year-old driving Mercedes-Benz, and they're a 40-year-old driving Mercedes-Benz. ...and they're a 40-year-old driving Mercedes-Benz. ...and they're on the mix. No, no, no. Hey, Norélto. Antes de irme, a las 5 y media me voy. ...a las 5 y media, 5 y media. Pero a las cinco y media me tengo que ir